Bueno, buenas tardes, bienvenido, bienvenidas, disculpas por las demoras. Me voy a presentar el centro de la actividad. Esta actividad está dentro de un conjunto de actividades que propone el Museo Nacional Terri en el marco de la Feria del Libro de Jujuy, un programa que llamamos el Terri de Feria. Son ocho actividades durante esta semana, que además es la primera vez que la Feria del Libro de Jujuy llega a Tilcara, este domingo habrá actividades en Tilcara. Así que bueno, decidimos programar una serie de actividades, no todas producidas por el Museo Terri, sino en algunos casos en articulación, en coordinación con otras instituciones, como es el caso de esta actividad que la organizamos junto a la editorial de la Universidad Nacional de General San Martín, Unsam Edita, que es la presentación del libro del taller Altiplano, Pablo, que es de mi lado. Bueno, quería, a ver si me sale una mano de micrófono, en la otra mano, practicar las cosas que me fue enseñando Romy, quería a la persona que está acá sorda presentarme también con ellos. Mi nombre es Juan, mi apellido es Muñoz, yo soy el director del Museo Terri y Tilcara, bueno, a las personas sordas que están acá presentes, y también a las intérpretes, los quiero saludar y gracias por estar acá. Es muy importante para nosotros, comienzo de esta manera, porque el trabajo que estamos haciendo desde el Museo de Accesibilidad, de trabajar con la comunidad sorda, está siendo uno de los ejes más importantes de este momento del museo, y tiene de alguna manera que ver con lo que va a suceder hoy. Me salteo tal vez, me salteo tal vez, agregar que además de estar Pablo, el que escribió el libro está nuestra compañera, nuestra colega, la riva de Caracic, de acá de la universidad, del Instituto CISOR, del Concep Unju, quien va a acompañar. Perdón un poco la desprevigida en la presentación, pero esos desperfectos técnicos, pasar del sonido a la mesa y... Bueno, les contaba que el eje de la accesibilidad para la comunidad sorda se ha vuelto un eje principal en el trabajo del museo en este último tiempo, y eso tiene que ver con esta presentación del libro, porque de una manera, muchas personas conocen a José Antonio Terri como artista, por su carrera artística, o su carrera como gestor, ¿no? Como gestor del museo nacional que está identificado. Pero el lado B, digamos, de esta historia es que Terri fue un importante referente para la comunidad sorda. José Antonio Terri, un sordo de nacimiento, no solamente hizo la carrera artística que conocemos, sino que además fue un... de alguna manera promovió la enseñanza de la lengua de señas en Argentina, cuando estuvo de viaje en Europa, lo que hizo fue traer a la Argentina esta noticia, ¿no?, desde que se usaba la lengua de señas, y empezar a fomentar la construcción de una lengua de señas argentina, con una gramática propia. Pero además él funda la primera asociación de personas sordas del país, que es la ASAM. Y eso se puede agregar, que además su padre, José Antonio Terri, fue el impulsor de la primera ley de enseñanza pública para personas sordas, y sus hermanas de una orizotera también eran personas sordas, artistas visuales. Entonces es una familia que para esta comunidad es una referencia obligada, son verdaderamente importantes. Y eso, de alguna manera, es el lado B de la historia del museo que estamos poniendo en foco, o queremos que este museo pueda volverse un museo también de la comunidad sorda, y que puedan sentirlo su casa, ¿no? Entonces, digo que tiene que ver porque el libro de Pablo Fá se viene a proponer también el lado B de una historia, que es la historia del arte durante la primera mitad del siglo XX, donde Terri es uno de los protagonistas, y viene a contarnos esta versión de la historia que de alguna manera quedó afuera después en la historia del arte más influenciada por las corrientes artísticas europeas principalmente, ¿no? Me va a corregir Pablo. Bueno, y como les decía, Terri es parte de esta escena. A mí, yo el libro de Pablo no lo leí editado como libro, sino que el año pasado me encontré con este trabajo cuando todavía era la tesis de doctorado, que estaba en proceso de edición, y fue una herramienta muy importante para todas las actividades que llevamos adelante en el museo. Lo trabajamos mucho el libro, y principalmente, y no quiero espoilear la presentación de Pablo, pero principalmente en dos ejes, en dos momentos. Uno es, esta herramienta me ayudó a entender el contexto de Terri, de José Antonio Terri, en su generación, una generación de artistas e intelectuales que salían, que salieron al interior del país, a las provincias, y especialmente al norte, a buscar los elementos de la cultura que nos ayudaban a construir, a pensar la identidad cultural nacional. Y el otro eje tiene que ver con un contexto político del mediado del siglo XX, donde las políticas culturales públicas empiezan a poner a los museos como instituciones relevantes para la construcción de... Bueno, para una democratización de la cultura, para decirlo en términos de ese paradigma de políticas culturales, desde ese entonces, el paradigma de la democratización cultural. Así que, bueno, esos dos momentos que le identifican el trabajo, a nosotros nos sirvieron muchísimo para pensar y para abordar el presente del museo. ¿Qué hacer hoy en el museo? Bueno, era algo que estaba, de alguna manera, cifrado contenido en estos eventos históricos. Así que, por eso me parecía tan importante generar este espacio. Así que, sin más, para no extenderme, le voy a ceder la palabra a Pablo para iniciar con la presentación. Estoy muy contento, muy agradecido que estén acá presentes, muy agradecido para quienes estamos transmitiendo en vivo, las personas que lo están viendo en vivo no lo ven, pero hay muchas personas estudiantes de personas sordas que están viendo esto y estamos como intérprete en vivo. Así que, bueno, a mí me emociona, me da mucha alegría. Y, bueno, le voy a pasar la palabra a Pablo y a Pablo y a Pablo. Les agradezco que estén acá presentes. Así que, bueno, gracias. Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Puedo sacar mucho para hablar? Bueno, primero agradecerles a Juan, a Pablo por los que están acá y, sobre todo, que hayan confiado en mí para... No, 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 no. Bueno, me hice sopado a la llora. Que hayan confiado en mí para que hable de esto sabiendo que, por mi formación, no soy alguien que viene de la historia del arte, de la historia social del arte. De hecho, hay personas aquí mismo con un gran conocimiento que están dando al autor, por supuesto. Entonces quería hablarles desde ese lugar de por qué a una persona como yo, en mi caso soy antropóloga, vecina de Tilcara, profe de la Universidad de Jujuy, por qué, por ejemplo, para mí ha sido una... La lectura de la tesis también para terminarla primero antes del libro, una experiencia hermosa, no solo interesante, hermosa, y que yo recomiendo, parezco una vendedora de colectivo, es un libro hermoso que tiene, entre otras cosas, no pensaba empezar así, pero quería decirlo porque hoy lo he visto. Bueno, una cuestión gráfica, una imagen, perdón. Aquí está. Sí, que es la tesis doctoral en los lucían, y tiene un montón de imágenes muy bien logradas, se nota que con todos los permisos, que bueno, que le dan un... que a quienes no venimos justamente de la historia del arte, o del arte en particular, es una experiencia afectiva y cultural muy fuerte, ¿no? Después, sí, leyéndolo, y desde ese lugar quería compartir esta palabrita, no sabe Pablo, de este maravilloso libro, insisto con el adjetivo, porque le comentaba hoy, jamás hubiera leído un libro así, no me lo hubiera comprado. Con ese título, no me lo hubiera comprado. Salvo el de... Sí, el taller al altiplano, es una propuesta muy seductora, digamos, esas palabras sí, quizás después cerraría un poquito con eso. Pero, creo que es un libro que me interpeló desde otro lugar, no porque era poner en el... un lugar importante, sino porque desde el Museo Terry, cuando nos convocaron el año pasado para el aniversario del museo, bueno, me puse a leer, para mí, el Museo Terry era un museo, he visto los cuadros de Terry, que me parecieron muy lindos, pero debo confesar, desde una... con muy poca instrucción visual, inclusive, ¿no? Entonces me he puesto a leer, hablar con él, hablar con él, y tuve la suerte de poder leer este material y entender algo que es lo que atraviesa el libro este, se llama del taller al altiplano, museos y academias artísticas en el noroeste. Entender algo, cómo se relacionan estos espacios del contexto del noroeste o del contexto nacional en unas épocas en que el país está construyéndose con muchas heterogeneidades, se está buscando lo que se planteaba en esa primera mitad del siglo XX como el arma nacional, y cómo juegan un papel las academias, los museos y demás. Para mí, un antropóloga, por ahí, me da vergüenza decir esto, pero lo quiero compartir, siempre tuve una especie de desconfianza de las instituciones, la verdad es esa, nunca había llegado a adaptar cómo actividades encuadradas en instituciones pueden interactuar con la vida política, con la vida cultural, etcétera, y además promover, digamos, a través de esta oferta, de esta posibilidad de acceso al arte, un espacio, como vos decías, de democratización, en general, de modernización y de democratización. Entonces, este libro, a mí lo que me permitió, y, digamos, una vez que lo leí, ya me costó más abandonarlo, fue entender cómo se relacionaban una serie de procesos en los que el arte era una pata muy importante. En este caso, cómo se relacionaba esta búsqueda que uno había visto, por ejemplo, desde la gente que hacía el folclore o la arqueología, y esta búsqueda de ir hacia el mundo este, a buscar el alma nacional, y cómo eso tenía una relación muy cercana con la vida de la pintura y de la institucionalización de lo que serían estas academias y museos, ¿no? Que se fueron creando, no solamente la escena porteña en Buenos Aires, sino que cada vez más se van creando en el interior y en el noroeste argentino. ahí uno viene, digamos, en ese movimiento de cirárea contemporánea, este proceso, el arte, la arquitectura, y demás, se puede entender algo que está en el libro, es el hecho de que el noroeste argentino tenga tantas instituciones culturales, tantos museos, tantos dinamismos, cuando, desde otro punto de vista, uno diría, es una zona que ha quedado más pobre, más en la periferia de los desarrollos, ¿no? Entonces, en este libro, lo van a leer, que se puede orientar mucho porque yo, lo que se va comprendiendo es por qué para todo lo que es la, o qué papel llegó a cumplir el noroeste argentino y los Andes en estas formas de imaginar a la nación y a la región, ¿no? En un proceso en que, ya les digo, yo personalmente lo veía de un modo más separado, pero ahí uno comprende por qué se empieza a buscar en una época, por ejemplo, 1900, 1900, en la época del centenario, 1910, una época en que eran por la inmigración masiva en la Pampa y en el litoral, muchos sentían que la identidad nacional se disolvía, que los inmigrantes iban a hacer perder nuestra identidad nacional, entonces surge todo un movimiento de búsqueda del alma nacional, por ejemplo, en el caso de los pintores y los escultores que van hacia el noroeste, por ejemplo, a buscarlo, no solamente, en gran medida, y, bueno, esto se corresponde también con, medio paralelo con la búsqueda del folclore, los estudiosos del folclore también en el noroeste, ¿no? Entonces, a lo largo, en esta idea del contexto que el libro de Pablo se le da mucha importancia, ¿no? O sea, no el artista, no el artista como una cápsula, sino el artista en una sociedad donde la gente debate cosas, qué es lo nacional, qué es lo verdadero, qué es lo auténtico, entonces se ve, por ejemplo, se puede entender bien por qué Tucumán llega a cumplir un papel tan, ¿cómo decirlo?, un papel, sí, tan clave en lo que sería lo que es la escena artística en general de la pintura y también agregaríamos de la arqueología y del folclore que puede ir desde Jujuy nosotros tenemos también mucho esa sensibilidad, ¿no?, de la arqueología y el folclore. Y, bueno, no es un capítulo, bueno, más de uno, pero en uno muy, fascinante, muestra cómo este lito, finalmente, de la burguesía, formada por la burguesía azucarera de Tucumán, de Santa, de Jujuy, ¿no?, es cierto, van a estar muy interesados en alentar, bueno, esta cosa nacional frente a los inmigrantes de Buenos Aires, esa imagen disolvente y también de promover un arte de reencuentro con lo nacional, esta idea de que lo nacional estaba en el poder. Hay otros capítulos, en los que no me adentré tanto, le comentaba Pablo, no he leído el de la Rioja, pero bueno, nosotros, sí, realmente hay uno de Santa, todos esos movimientos culturales donde se ve cómo la política afecta a fuerzas, digamos, provinciales que dialogan con el centro de Buenos Aires, pero en posiciones no siempre estando de acuerdo, no siempre en desacuerdo, cómo las rupturas o momentos políticos van afectando eso, en nuestro caso en esa primera mitad del siglo XX, está desde los gobiernos conservadores, el radicalismo, después viene el golpe, volvemos a la democracia, el radicalismo, es decir, se va atravesando para cada tema los institutos y los procesos de la cultura pictórica, en este caso, que va analizando, los va cruzando con el contexto y lo hace un libro súper interesante y me fui a hablar de cosas que me detengo y solo quería cerrar invitándolos a que lean esto a algunos elementos que a mí me parecen súper interesantes para quizá todos los historiadores sociales del arte son así, pero yo no lo creo, cosas que como antropóloga, como vecina que se tire me han impactado, ¿no? Como, bueno, lo que ya dijimos, también me ha gustado muchísimo cómo se pregunta por el sujeto, por el sujeto que recibe, por ejemplo, el capítulo de Monumento a los Serios de Ley, en este bellísimo alucinante junta un capítulo de síntesis donde muestra cómo surge con una intención política y a lo largo de los 25 años va transformándose, cómo hoy las personas todos decimos el Movimiento al Indio cuando en realidad es el monumento a los seres del mundo, etcétera, pero digamos la pregunta por cómo se recibe, ¿no? por la gente que recibe, por ejemplo, el tema del monumento. También hay algo que a mí me gustó muchísimo cuando se pregunta por, no sólo cómo se recibe en la escritura, sino qué pasa con la gente que fue modelos de los pintores. él toma casos con el bueno, de Nana Chepa, de La Moneda, y alguien más. Bueno, no lo acuerdo, ¿verdad? Entonces, en esa relación él se pregunta qué estarían sintiendo, ¿no? Porque uno ve esas imágenes, no sé si se le cantó a las fotos, una vela de Nana Chepa, bueno, hay unas fotos también de Río, ¿no? Compartiendo, entonces uno ve para él delante, muy bien vestido, de lo que una persona al estilo del pueblo campesino indicada. Entonces la pregunta, ¿qué sentía, ¿no? O cómo se lo representaban y por qué se lo marca muy bien. Son cuentes escritas y posiblemente las personas no lo contaban. Sin embargo, cuenta algunas anécdotas a la que con la Pia Armanini, que cuenta acerca de que le han dado este miedo y esta esta cosa de que a la gente no le gustaba modelar ni que le salían fotos. Bueno, ¿por qué no? Creo que la primera razón es por qué no. Y además porque creían que tenían miedo que se le robara su esencia, su alma. Yo creo que el por qué no es quizá tan importante como la explicación esta, ¿no? Y no les voy a adelantar porque las anécdotas y los relatos están ahí, pero esa preocupación en el libro de Pablo acerca de qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que le pasa al modelo vivo, son cosas que haciendo el imporretismo algo que me encantó y que tengo que releer. es esta argumentación tan fuerte en todo el libro de que que va diferente a la idea que yo personalmente tenía del modelo hegemónico que yo he repetido quizá con mucho conocimiento que bueno, lo gauchesco pampeano es como el modelo de lo racional hegemónico y en este libro se puede ilumbrar como lo andino es un modelo y el noroeste argentino es un modelo realmente que tuvo una fuerza no sé si equivalente que competir que competía con ese modelo de lo nacional y yo creo que a partir de eso hay tanto para pensar y bueno y nada y este movimiento que hace el día al final ¿no? del taller al altiplano que lo hacen los pintores que se van al altiplano que también no es el autor y que uno nos va a contar es realmente es un libro para creemos la cabeza y los sentimientos a los que venimos del arte y a los que no y que bueno gracias Pablo por un libro que anemos muchas gracias Juan muchas gracias Gabi muchas gracias a todos y todas para mí es una alegría enorme estar acá con ustedes con amigos colegas presentando este libro no solamente porque es una alegría presentarlo sino porque además vale decirlo esta es la primera vez que lo presento en vivo y en persona antes solamente había sido por Zoom y me pone muy feliz que la primera presentación sea de aquí me parece que eso la hace valer doble y me me multiplica a mí mi alegría bueno yo quería contarles un poco algo de la de la cocina del libro de cómo surgió este este proceso contarles un poco cómo fue mi viaje del taller al altiplano como decía Gabi recién para contarles un poco cómo encontré este tema y cómo fui construyendo un problema y que fue importante para mí a la hora de de dar unidad a este a este proyecto que es que es tan diverso que recorre tantas ciudades y tantas y tantas provincias ¿no? comienzo como les decía por el inicio de esta historia este proceso empezó hace muchos años años atrás hace ya creo que más de 10 años atrás cuando yo todavía era era un joven estudiante de grado de historia del arte trabajaba en ese entonces en el museo etnográfico de la universidad de buenos aires y vine al norte por primera vez de vacaciones muy atravesado por el interés por la arqueología no no tenía en mis horizontes encontrarme con un tema de la historia del arte pero ya hacia el final de mi viaje comencé en Tucumán y fui subiendo hacia el norte como hacían muchos muchos jóvenes y muchos turistas en ese entonces y ya hacia lo que era el final de mi viaje me encontré en Umahuaca con el monumento del que hablaba Gaby recién que me deslumbró y no podía entender cómo siendo yo estudiante de historia del arte no conocía esta obra tan tan grande y uno de los mayores conjuntos escultóricos que hay en el país y me encontré también con el museo estudio de Francisco Ramoneda para quien no lo conocen este museo fue fundado por Francisco Ramoneda un artista nacido en España pero que se radicó muy de Tenini en Argentina y que para el año 1937 se fue a vivir a Umahuaca con la intención de de intermediar en la apertura de un museo provincial de Bellas Artes que finalmente nunca nunca se fundó y por esta situación decidió para remediarla abrir su propia casa como como museo museo que hoy en día sigue sigue con sus puertas abiertas y es el museo más de arte más antiguo de de la provincia de Jujuy y este caso me llamó mucho mucho la atención porque si bien desde los ojos de un historiador del arte con esa educación visual tan fuerte que tenemos su obra podía parecerme digamos antigua para su tiempo en comparación con experimentos de las vanguardias europeas y también latinoamericanas sin embargo el gesto de fundar un museo me parecía sumamente singular porque me remitía a los procesos que se habían iniciado a finales del siglo anterior primero en Buenos Aires pero que se estaban expandiendo hacia el resto del país en donde muchos artistas pedían la apertura de museos de escuelas de enseñanza y que desde hace muy poco tiempo los historiadores del arte empezaron a ver como un gesto moderno moderno en tanto y cuando estaban buscando profesionalizar la actividad artística por un lado pero también dar un paso hacia esta idea que Juan y Gaby mencionaron ya de una democratización de la cultura ¿no? entonces saliéndome de este esquema ¿no? tan que yo sentía que no me servía ¿no? de pensar entre tradición y modernidad solamente basándonos en lo que vemos y viendo ese gesto que yo entendía como moderno de Ramoneda empecé a desandar mis pasos ir desde norte hacia el sur y encontrarme con un montón de casos similares que a través de los cuales tejiéndolos podía construir una trama más más amplia que abarcaba todo el todo el territorio ¿no? todo el todo el noroeste pero eso también me llevó necesariamente a ponerme una serie de preguntas ¿no? y y una de las preguntas más importantes para mí fue ¿cómo hacer para escribir una historia del arte en el que provincia región y nación dialoguen y se integren sin que una se imponga sobre la otra? ¿cómo escribir una historia del arte sobre las provincias y sobre la región que también sea una historia del arte nacional? ¿no? encontrar algunas respuestas que creo yo que son algunos de los ejes que ordenan el libro la primera es una de las cuales Gaby creo que habló muy bien y son muy con mucha claridad que es esta idea de la pregunta por lo nacional y la definición del arte nacional en ese contexto este mundo de preguntas que Gaby sintetizó también en torno a esta idea de ser nacional y de una identidad que empieza a ser pensada por escritores arqueólogos como una identidad que proviene de las costumbres los ritos de las clases populares fue un telón de fondo que empujó a muchos artistas a viajar al noroeste y tratar de participar en la definición de la idea de región del noroeste como región desde las artes plásticas pero lo interesante en particular en el campo de las artes plásticas es que esta definición tenía que ver tenía muchos múltiples significados y hacía énfasis en distintos aspectos que convivían había definiciones en donde primaba la cuestión de lo arqueológico que podemos ver en esta pintura de Pompeo Boggio en donde el discurso de la arqueología y de la antropología en esta definición de tipos humanos como representantes de una raza es tan fuerte también otras definiciones en donde quizá predomina la cultura popular como una cultura activa y productora de significados como en la obra de Alfredo Oroamájo Gutiérrez un artista singular aparte porque era de origen tucumano que es algo que lo diferencia también un poco del resto del pelotón otras en donde quizás los imaginarios sobre el mundo indígena y en particular sobre la cultura incaica como representante del mundo andino primaban como es en el caso de esta escultura del perroti o también visiones del mundo andino más vinculados a la modernidad entendida como la entendían las vanguardias como podemos ver en la obra de Raquel Forner que tuvo su formación en los talleres cubistas y futuristas de París y trajo esos lenguajes hasta el altiplano pero también otro aspecto ordenador para mí fue el vínculo con la historia política porque todos estos procesos de fundaciones de museos y de escuelas de enseñanza dialogaron en muchos niveles con la historia política de la región y de la nación y en todos ellos aparece atravesando justamente esta idea de necesidad de democratización de la cultura que formaba parte de proyectos políticos de una manera muy central ¿no? Uno de los casos que ya mencionó también David es la apertura del Museo Provincial de Bellas Artes y de la Escuela de Enseñanza de Tucumán creada en los festejos del centenario de julio en 1916 al interior de la universidad que en ese entonces era provincial y que era sostenida por esta elite política conservadora del azúcar también hay otros vínculos entre procesos locales que se insertan en proyectos de alcance nacional como por ejemplo el episodio del Salón Joaquín B. González promovido por el gobierno provincial peronista de La Rioja pero también por el gobierno nacional que le dio este salón una envergadura más grande que le tuvo la edición del Salón Nacional de Bellas Artes de ese mismo año y en el nombre de Joaquín B. González que ofrezaba al Salón era una manera también de unir región con nación o proyectos que quizás sean más conocidos como el de el Instituto Superior de Bellas Artes de la Universidad de Tucumán que fue un instituto de excelencia mucho más avanzada que la Escuela Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires en esos años en donde fueron docentes artistas de primera línea como el caso muy conocido de Spilimbergo y en donde se produjo la formación del semillero a partir del cual se gestó un canon local ¿no? artistas que quizás conozcan que son muy conocidos como los de La Vega como el de Montenegro Navarro y también de allí salieron artistas que participaron de una escena aún más grande nacional del del arte argentino como Carlos Alonso para el cual su instancia de formación en Tucumán y su vínculo con Spilimbergo en Tucumán fueron absolutamente definitorios también otra cuestión que es importante para mí en este en este relato para dar unidad es contemplar que en este relato conviven distintas escalas y distintos tiempos en donde si bien hay un relato central que articula todo el libro van a ver que el libro está dividido en capítulos la mayoría de ellos abordan un espacio varios a la vez y distintos tiempos y estos procesos que están en cada capítulo tienen distintas temporalidades ¿no? como por ejemplo el caso del monumento que ya hablamos el cual es seguido a lo largo de todo un capítulo por 25 años desde el momento en el que se gesta el proyecto hasta la inauguración ¿no? y atraviesa contextos muy distintos en donde se va reciclando ¿no? procesos más sincrónicos y locales como los que iniciaron los grupos Ángulo en Salta y Calíbar en La Rioja ambos fundamentales en la refundación del Museo Provincial de Bellas Artes y la Escuela Provincial de Bellas Artes de Salta en el caso del grupo Ángulo y del Museo Municipal de Bellas Artes de La Rioja en el caso del grupo Calíbar ¿no? ambos casi en un tiempo unos finales de la década del 40 otros mediados de la década del 50 y también casos en donde ya nos adentramos en el terreno de la microhistoria y en donde el libro se detiene en trayectorias particulares singulares de artistas que decidieron alejarse o complementar su rol como artistas y creadores con el rol de gestores culturales ¿no? el caso de Francisco Ramoneda que ya mencioné también el de La Rioja de Venezuela en Catamarca o el de Ramón Gómez Cornet en Santiago del Estero ambos fundadores de los museos provinciales en su provincia de nacimiento artistas con trayectorias muy distintas entre sí con un jornete sumamente conocido un artista que ha ingresado al canon de la historia del arte moderno Venezuela y Ramoneda no tuvieron la forma fuerte pero ver estos puntos de sus trayectorias nos da cuenta de vínculos y tramas que nos permiten creo narrar una historia diferente y por otro lado y para terminar uno de los asuntos más ordenadores del libro lógicamente pero tiene razón de ser es el lugar de los museos en la historia del arte yo les decía que estas fundaciones de museos fueron vistas en su en su contexto como una iniciativa que tenía que ver con la modernización de la sociedad y la democratización de la cultura como un proceso que en ese entonces era entendido como necesario para que una sociedad sea más abierta más igualitaria una sociedad moderna todos tenían y todas tenían que tener acceso al arte a través de los museos a través de la enseñanza artística hay mucha distancia histórica entre ese momento y nuestra actualidad pero una particularidad de este tipo de estudios de la historia del arte que tenemos es que a diferencia de otras ramas de la historia hoy esas instituciones siguen existiendo en la actualidad sus colecciones que formaron parte de mi investigación están ahí para que las las revisitemos y las reinsertemos en nuestra en nuestra vida cotidiana en nuestra vida y creo que en ese sentido este libro espero que que pueda ser una invitación a reapropiarnos del presente de estos museos que conocer la historia de los museos de la región y de su patrimonio sirva para que podamos no solamente reinsertarnos en una trama más grande de la historia del arte argentino ya no como solamente la 2B sino como una parte activa vital y protagónica de esa de esa historia y que ese ese trabajo de la historia sirva para que en el presente podamos volver a vincularnos con ellos de otro modo y resignificarnos y bueno vamos les agradezco mucho por estar aquí bueno muchas gracias Pablo bueno si les parece si alguno de los que estaban presentes quiere hacerle alguna pregunta Pablo o algún comentario como para iniciar un momento más de diálogo qué pasó Vivi en el momento hola buenas noches a todos y a todas hay justo cuando estabas presentando habías publicado o habías presentado unas tapas de revistas de artistas de educación en el arte o artistas plásticos que visualizaba a nivel regional si yo creo que también creo que en esa época también estaba Tarja que no sé si la vi Tarja que también si bien fue una revista en 1945 fue una revista literaria estaba estructurada con unas obras de artes y que a Jofuy también le dio la posibilidad de poder conocer a la mirada nacional y regional a Jofuy eso me parecía importante destacar totalmente sí gracias ahí está sí muchas gracias por la por la referencia si bien no abordé en particular Tarja porque se iba un poquitito del marco temporal yo me me propuse en esta investigación y por otra parte porque Ángulo y Calíbar están muy vinculados con las refundaciones de los museos en La Rioja y en Salta vale aclarar y viene muy bien tu comentario al respecto que si hay una en la región aparte se están haciendo una historiografía muy interesante sobre la gran cantidad de revistas culturales que hay que hubo y que siguen circulando y sí para mí es una deuda tengo ganas de meterme un poco con Tarja sé que hay estudios muy interesantes ya hechos sobre la sobre la revista pero me me interesaría mucho irme un poco más allá en el tiempo y verla porque es una gran revista quería decirte que Tarja es fundamentalmente una revista literaria con algún aporte de gente del arte ¿no es cierto? pero fundamentalmente literario bueno quería preguntarte si aparte del José Antonio Pérez ¿conoces algunos otros museos en Tilcara? seguro que sí el de la Fundación Pantoja por ejemplo que es un referente muy importante para Cucú y Pantoja porque no solamente por la calidad de la pintura sino también porque su formación la hizo en Rosario con Berni y en la escuela no recuerdo bien en Buenos Aires con y en el trajín diario cotidiano de él allí en esos institutos conoce otra serie de gente que la trae a Cuy como Cervo y Pellegrini y a Jorge que fueron todos los que mediante un movimiento y un apriete que hicieron políticos lograron la creación de la primera escuela de arte que es la escuela provincial de artes plásticas en donde muchos nosotros nos formamos con esta gente y después lógicamente dio como resultado otro tipo de formación mucho más inclusive también estuvo con un que seguramente lo sabes estuvo trabajando y fue profesor en esa escuela Guillermo Luc estuvo también Ofelia Bertolotto una serie de gente que es muy importante para las artes la provincia ¿no? Sí Este último dato no lo tenía te lo agradezco pero sí hay muchos personajes que quizás aparecen poco en el libro no me pude concentrar tanto en esa etapa de la trayectoria de Pantoja porque es un poco posterior al cierre del libro pero sí me agencié por suerte de incluir una obra de él que está en el museo de La Rioja que formó parte del salón Joaquín B. González y me me puso contento poder verlo a él también en La Rioja pero pero sí me vale me parece que me me interesa mucho lo que lo que me señalás porque me permite también decir algo muy importante que es que bueno toda investigación tiene una cronología y eso siempre es un poco tirano es un poco arbitrario y yo tuve que elegir en qué momento cerrar la investigación para mí cierra a mediados de siglo porque a mediados del siglo aparece muy fuerte sobre todo en las escenas metropolitanas esta idea de dejar de mirar hacia las provincias o hacia la América profunda porque el mapa del arte global había cambiado y Nueva York se empieza a transformar en un polo de atracción y los artistas empiezan a querer participar de esa escena de vanguardia de ese nuevo centro del arte global pero eso no quiere decir que dejaran de pasar cosas al contrario y hay mucho más para seguir investigando que espero poder seguir investigando yo también en algún momento pero también sería aún más feliz que esto le abra la puerta a otras investigaciones de otros investigadores investigadoras porque decididamente esto es solamente el principio de muchas de muchos otros relatos que están que están por contarse entre ellos la historia de la escuela provincial de Bellas Artes de Jujuy que es un proceso interesantísimo otro pequeño aporte también en el cara es la creación del músculo Soto Vendaño el músculo Soto Vendaño mejor dicho una de las alumnas de la academia ella Carolina Lórez Prado bueno es la que hizo como una continuidad del asunto de la mujer escultora tenía su taller acá y también con manejos así pueden crear el Museo Soto Vendaño a partir de una donación que hizo Soto Vendaño primeramente a Humahuaca pero que era el que respondía y Humahuaca rechazó la donación de las obras entonces con con la participación de Carolina Lórez Prado y alguna otra gente como Casanova por ejemplo que los conocía pudieron traer esas obras a Pilcara y hacer un museo Soto Vendaño y no hay que olvidarse tampoco de la Lola Mora que tuvimos la suerte de tener la Lola Mora acá están los originales desgraciadamente están podridos prácticamente ya no se debe haber visto nadie hace nada lógicamente yo creo que es una deuda que tiene que tiene el poder político con la cultura de la Lola Mora gracias buenas tardes la vez que la otra vez me pregunto si está porque la otra vez me interesó mucho un sitio en Facebook de un negocio de acá de Jocuy que se llama casi todo y tiene un documento casi de dos mil fotos de Jocuy de Antaña y ahí apareció la puerta del Museo Terde yo le pregunté a Viviana si tenía idea de esa foto donde está la artista mujer sentada y me parece reinteresante saber si el Museo Terri y en este libro aparecen esas visitas de gente que se sacó fotos porque yo tuve la oportunidad de ver una muestra de fotografía en el verano puede ser muy buena y bueno me inquieta mucho saber quién pintó las salas o las casas de Tilcara y después la otra pregunta quería saber si hay y tocas un poco las visitas que iban a visitar a Terri y la otra si la obra que vos publicás como nombraba Gabriela que tiene una ficha técnica que hay una apreciación pictórica bueno eso gracias muy bueno contento impresionante que se vea Jujuy de esta manera gracias muchas gracias en general todas las obras que aparecen reproducidas en fotografía en el libro son obras que tienen una ficha técnica de cada una dicen en qué colección forma parte o bueno si son revistas como esta también cuando se publicaron y en general todas son analizadas en el libro en algún momento y además también hay una parte del trabajo que quería que salga en el libro y por suerte la podemos incluir algunas de las reconstrucciones de lo que eran las primeras colecciones de los museos provinciales a través de catálogos de la prensa escrita pude reconstruir algunas de esas obras que inauguraron los museos que en algunos casos siguen estando en esos museos en otros no muchas de esas obras fueron prestadas por el Museo Nacional de Bellas Artes que por esos años tenía la costumbre de prestar parte de su colección una provincia para que se fundara un museo y reconstruir un poco la historia de esas colecciones para mí fue un objetivo importante porque ese patrimonio sigue siendo patrimonio de de todos los argentinos y argentinas y en algunos casos se ha perdido en otros permanece en el presente y investigarlo estudiarlo y conocer su historia dentro de las instituciones es una manera creo yo de visibilizarlo y de ponerlo a disposición de de sus comunidades que son quienes son sus verdaderos dueños pero por otra parte y aquí enlazo un poco con tu primera pregunta sobre la fotografía yo no he visto esas fotografías y la verdad es que la cuestión de la documentación de las fuentes es un problema muy muy grande para la investigación histórica y sobre todo para la para la investigación de en historia de las instituciones artísticas ¿por qué? porque lo que me sucedió en casi todos los casos esto es un poco moneda corriente cuando estaba haciendo mi investigación este organizando mis viajes que me costaba mucho pero hacerme de tiempo para poder ir a cada provincia a cada ciudad llegar al al museo presentar mi investigación decir yo estoy investigando este tema quiero conocer un poco la historia del museo ustedes tienen documentos tienen fotografías tienen ¿qué guardan? ¿tienen catálogos viejos? ¿qué guardan de la historia del museo? y la mayor parte de las veces la respuesta era nada y no era por mala voluntad de nadie que estuviese trabajando en los museos al contrario debo decir que si algo me pasó siempre es que me atendieron de la mejor manera y a todo el mundo lo entusiasmaba mucho mi investigación y se apenaban a veces en general se apenaban de no poder darme algo de eso que yo estaba buscando que no existiera pero bueno eso es producto de que todos estos museos tuvieron a lo largo del tiempo una historia muchas veces muy trágica ¿no? de cierres y reaperturas de mudanzas entre distintos edificios edificios con problemas para la conservación que hacía que se pierdan los documentos la información y eso es un enorme problema para la continuación ¿no? podemos investigar sin documentos sin archivos sin historia espero que bueno que esto también sirva un poco para para traer luz hacia ese problema y que podamos empezar a cambiar de algún modo esa historia creo que en el Terry me animo a decir lo están haciendo la muestra de fotografía que vos mencionás es un ejemplo de eso pero además el Terry cuando yo hice mi investigación en la tesis doctoral el Terry no contaba con documentación hoy en día está pudiendo reconstruir parte de la documentación histórica de Terry de los primeros años del museo el año pasado hicimos un pequeño proyecto de investigación en el que colaboré un poco con el con el museo gracias a un descubrimiento del equipo del museo un documento que permitió fechar la historia del museo más hacia atrás hasta ahora creíamos siempre que el museo era un producto de un de un decreto del gobierno de facto de 1956 pero en el equipo del museo se encontró un artículo periodístico que les permitió reconstruir y ver que en realidad un primer proyecto de ley de creación del museo votado por el congreso en 1948 y felizmente pude pude recomponer esa esa información incorporarla al libro que ahora sí tiene tiene esa rectificación por suerte pero bueno creo que se está haciendo mucho yo creo que Juan seguro puede puede agregar a lo que estoy a lo que estoy diciendo porque bueno hay muchos archivos familiares personales aquí todavía por 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 investigar y por descubrir ¿no? Aprovecho no sé si Macu quiere cambiar Sí le respondo a Ariel también estamos justo en ese proceso el año pasado una de las hubo un programa nacional de becas que se llamó activar patrimonio y uno de los proyectos un becario propuso la digitalización de todo el fondo fotográfico del museo así que tenemos ya todas las fotografías que había en papel tanto como negativos de acetato y de vidrio todo fue digitalizado y el equipo del área de documentación está ahora trabajando en procesar ese material completando con información una serie de datos que se van completando para para poder además todo este material de archivo tanto el fondo fotográfico como el fondo documental ingresarlo al patrimonio del museo es una donación que recibimos de la fundación Terry que recibió la gestión anterior hace pocos años a decir verdad el museo Terry prácticamente no tenía archivo esto que cuenta Pablo hace 5 años atrás el museo no tenía más que unos pocos documentos pero se logró gestionar una donación de la fundación Terry y todo ese material que ingresó se lo está procesando bueno con todos los protocolos de trabajo de archivo de documentación así que pronto vamos a ir podiendo ponerlos a disposición lo hemos estado haciendo con esas muestras que visitaron con algunas aparte claro el trabajo de archivo va es como no va abriendo nuevas puertas una de las cosas que sucedió es que no solamente este descubrimiento de la historia del museo o los dibujos que están expuestos en este momento en el museo que son niños de la queaca de Millazón y de Yami que también es un material que estaba en el archivo sino que también por ejemplo nos dimos cuenta que había unas fotografías de Félix Leonardo Pereira del primer director que eran muy importantes muy valiosas y a partir de ese trabajo abrimos fuimos a investigar en el archivo familiar de la familia de Félix Leonardo Pereira y encontramos una cantidad de negativos ya fuera del museo de negativos y fotografías que permitieron esa muestra que ustedes vieron así que es un trabajo que además pudimos aprovechar como es un trabajo que se hace a puertas cerradas digamos avanzamos mucho durante la pandemia aprovechando que el museo no se podía abrir así que sí es parte de nuestro proceso yo ¿vos querías preguntar algo ¿Viene? Gracias yo quería hacer también una reflexión en base a lo que empezaron hablando Juan y Gaby sobre la democratización de la cultura y lo que después hablaron acá particularmente en Jujuy esta falta de un museo de arte que es como todos los que venimos trabajando en patrimonio y en arte es como la lucha constante y en esto de la democratización de la cultura y de la resignificación de los museos que están pasando ahora y de esta apertura que se ve en muchas instituciones que también es cierto hablar digamos una cosa es hablar de los museos que tienen una dependencia nacional o provincial o municipal y después los museos particulares o privados entonces bueno me atraviesa mucho ¿no? esto desde los lugares de cada uno siempre fue como bueno a Jujuy le falta porque si no terminan siendo voluntades tan individuales de artistas existentes digamos vivos y artistas que ya no están pero que han marcado tanto la historia de Jujuy no solo Jujuy sino también todos los que vos nombrás pero bueno siempre caemos ¿no? en esa falta entonces bueno ojalá que todo esto que se va abriendo sea vaya habilitando la cancha para que finalmente Jujuy tenga un museo un museo de arte de bellas artes no sé porque además acá también está lo que decían los chicos la revista Tarja que si bien era literal y tenía atravesado las artes plásticas entonces bueno me resonaba mucho cuando vos ibas hablando de esto que nosotros seguimos en esa lucha por conseguir ese museo ¿no? de décadas ya creo bueno si yo quería aprovechar para ir cerrando darle como un un pie digamos a Pablo para que nos comente algo que ayer conversamos ayer hicimos en el museo una charla con el personal claro uno cuando quizá si uno piensa en estas en estas historias oficiales del arte ¿no? el arte moderno y piensa en esos momentos en comienzos del siglo XX hasta los años 30 y la definición la definición de arte moderno es el arte del cubismo el arte abstracto ¿no? y sin embargo por ejemplo en 1911 llega Terry junto a Pompeo Boge o a Tilcara como explicaba Pablo siendo parte de un grupo de una elite intelectual cultural económica también de Buenos Aires porque ellos llegan recomendados por Ambrosetti y Benedetti ¿no? en estos días también encontramos con la directora del museo Casa Ricardo Rojas correspondencia entre Ricardo Rojas y Terry eran parte de un grupo llegan en 1911 y ya en 1912 con esa obra que muestra Pablo de Pompeo Boge que se ve la iglesia identificar atrás Pompeo Boge gana el Salón Nacional ¿no? varias de estas pinturas han ganado salones además estas pinturas varias de estas obras están en el Museo Nacional de Bellas Artes Terry viaja a Europa con esta obra y hay obra de Terry que pasa a ser parte de la colección del Museo del Prado del Museo del del Palacio de Buckingham del Pompidou entonces José Muro entonces uno se pregunta ¿por qué hoy? si oigamos una historia del arte esto parece como un movimiento marginal ¿no? y sin embargo todo parece indicar que en el momento no era marginal que era central que era muy importante entonces la pregunta es esa ¿no? ¿con cuáles de esas historias nos quedamos? ¿no? ¿con esta lectura actual de lo que fue el arte moderno o estos indicios que tenemos de que aparentemente era un movimiento importante este nativismo esta búsqueda del arte norte argentino y qué radiación tuvo hacia la región no solamente para pensar la relación no a Buenos Aires sino también si hubo otros otros vínculos hacia los países el límite o fenómeno de Bolivia Perú Chile totalmente pensaba en esta discusión sobre que digamos es útil o no mantener esa distinción entre tradición y modernidad digo si esa distinción nos hace perdernos toda esta historia que Juan les contaba no nos permite entender la importancia que tuvo en un momento de la historia del arte argentino todo este movimiento de artistas que vinieron a la región buscando los temas de la pintura nacional y que se transformaron también en un faro para el resto del país y de la región más allá de Argentina ¿cuánto explica esa distinción entre tradición y modernidad entre antemoderno y lo antiguo o cuánto nos hace perdernos también y pensando también en otras discusiones que las charlas que hemos mantenido con Gabi en relación a bueno cuál es el lugar de las instituciones qué función tienen son son plataformas que incluyen que habilitan o que construyen una cultura oficial y en ese sentido cierran pensaba un poco en la pregunta ¿no? el problema bueno Jujuy que efectivamente es la única provincia dentro del libro que no tiene un museo provincial de bellas artes sin embargo también es cierto que muchos de estos proyectos son proyectos ciclópeos llevados adelante por personas por gestores individuales que en donde ahí cabe preguntarse bueno que si una institución es una sola persona este qué es una institución bueno una institución quizás es un símbolo en ese sentido y y hay otros símbolos ¿no? y Jujuy no tendrá un museo provincial de bellas artes pero en buena medida la historia que narra este libro inició en en Jujuy en la en la quebrada de Amahuaca y irradió este no solo el resto del país digo aquí se vino a a formar junto con con Jorge Bermúdez José Sabogal que en la década siguiente en la década del 1920 fue el fundador del indigenismo peruano y así podemos empezar también a pensar en un movimiento que que excede lo nacional que se puede pensar en términos regionales y que nos permite salirnos de esa distinción tan este tan tajante entre lo tradicional y lo moderno para encontrar otras otras historias posibles otras maneras de 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 narrar la historia del arte y de la cultura en el noroeste en la Argentina pero también en en Latinoamérica no habría que olvidar también perdón habría que olvidar también de que en Jujuy se erradicaron en los 50 más o menos los hermanos Lara importantísimos pintores latinoamericanos ya que Raúl Lara creo que ganó el premio Simón Bolívar de la OEA y a ese nivel también Gustavo Lara fue director de esa escuela que te nombré y después se fueron porque bueno cuando suman cuando asumió cuando suban el poder político los militares a uno de los hermanos más chicos que era el compañero nuestro lo secuestran y no aparecen en común entonces ante esa situación por las amenazas que habían recibido nuevamente se van a Orduro y a Cochabón y estuvieron acá creo que casi 30 años por decirlo Cochabón una 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 me parece interesantísimo que en esta casa de estudio vos te preguntes por qué no hay museo de arte en Cochuy porque yo también me lo pregunté y me pregunté por qué no hay universidad de arte en Cochuy por qué no hay una carrera porque en definitiva los artistas de todos los lenguajes que están transitando su vida en este tiempo tienen la escasa posibilidad de que algún intelectual hable sobre sus búsquedas y se le suma esto no tenemos museo no tenemos universidad y no se cuenta la historia desde el pensamiento de una profesión que puede como vos bajar en audiovisual en letra lo que hace un artista en la región de Noa por suerte Tucumán sí la tuvo y la tiene pero Jujuy es una cota pendiente por eso yo creo que tenemos que empezar a revalorizar estos trabajos como los que vos estás haciendo junto al equipo porque a nosotros nos falta muchísimo y seguramente que muchos vamos a desaparecer como no se habla de Monzón Titicala como no se habla de Luis Pellegrini en las aulas porque no tenemos universidad y no tenemos museo una cuota pendiente de estos gobiernos que no saben que la educación del arte se trabaja desde este punto así que qué lindo que lo hayas puesto como pregunta en esta casa de estudio que es un consejo superior me gustaría que lo puedan transmitir ustedes desde sus instituciones y de sus personas porque hoy sí es un día para recordarlo y marcarlo gracias agradecerte y bueno solamente agregar que las preguntas sobre el pasado siempre surgen desde el presente y por algo surgen preguntar al pasado es una manera también de pensar nuestro presente si hay algo de estos proyectos que que por ahí seguimos viendo como como una cuota como un saldo pendiente este bueno espero que esto nos sirva también para para pensar cómo podemos pensar en otro tipo de proyectos distintos pero que también retomen algo de eso de esos proyectos del pasado desde hoy bueno muchas gracias cerramos la conversación los invitamos y las invitamos también el museo terri mañana va a presentar otros trabajos a las 5 de la tarde se van a presentar distintas publicaciones de museos nacionales un libro justo que Aniel preguntaba por la fotografía una publicación del ministerio de cultura y la nación sobre las fotografías y los museos nacionales también una guía del museo Casa Ricardo Rojas y una guía del museo Terri y después a las 18 horas se va a hacer la presentación del libro del Capacnian así que bueno todo esto va a suceder acá en la Feria del Libro gracias por estar presentes y bueno nos vemos nos vemos enseguida gracias